Sí, un saludo para ti y espero estés teniendo un buen día. Yo estoy teniendo un día fenomenal. El Atlántico Tropical está muy activo, pero hoy vamos a hablar sobre otro tema. Vamos a platicar sobre el ciclón tropical más poderoso del año 2019. Tal vez a la mente te lleguen recuerdos como el huracán Dorian que desbastó a las Bahamas. No obstante, hay un ciclón tropical que lo superó en cuanto a potencia durante el año 2019, teniendo la categoría ciclón tropical más poderoso del año 2019. Me refiero al tifón Halón. Este tifón que alcanzó la categoría máxima, la categoría 5 en la escala Sapping-Simpson, de un máximo de 5, alcanzó vientos máximos sostenidos de 257 kilómetros por hora sostenidos. Según el Centro Conjuntos de Referencia de Tifones, siempre recordemos que estos vientos máximos sostenidos se miden en esta agencia regional en 10 minutos. Lo cual genera una diferencia con los vientos máximos sostenidos generados o medidos aquí en la cuenca del Atlántico Tropical y en el Pacífico Oriental, donde se miden en un minuto. Por lo cual habría que hacer correcciones a este viento y quedaría próximos a los 300 kilómetros por hora de vientos máximos sostenidos. Halón se convirtió en uno de los ciclones tropicales más intensos jamás observados desde la época actual, la época de satélites meteorológicos. Y según la técnica de Horacán, Halón alcanzó el equivalente a una puntuación de 7.9 de un máximo de 8, equivalente a vientos máximos sostenidos de 322 kilómetros por hora. Evidentemente un huracán categoría 5 de una escala superior. A primera vista, resulta difícil responderle por qué Halón se intensificó tanto, cuando en realidad las aguas por las que se desplazó eran aguas cálidas, pero no eran cálidas sin precedentes, temperaturas de entre 29 y 30 grados por ciento. Halón volvió zonas de alto contenido de calor oceánico que le inyectaban entre 75 y 100 kiloyoules por centímetro cuadrado. Esto se sabe que contribuye bastante a la intensificación rápida. Esto se combinó con una atmósfera bastante cargada de humedad, próximo entre 60 y 70 por ciento en sus alrededores, en combinación con una muy débil cichayadura de la velocidad del viento. Estuvo próxima, durante su pico de desarrollo, entre los 15 y 20 nudos. Pero, no obstante y a pesar de estas condiciones favorables, ninguno de estos ingredientes era lo suficientemente favorables para explicar la extraña fuerza que alcanzó este subverticón. Es que la respuesta seguramente radica en cómo se han unido los diversos factores o cómo se unieron esos diversos factores que meditan que la felicidad, que este sistema, evolucionaba. Esto podría ser un excelente tema de estudio para cualquier tesis de graduación o de maestría y estudio. Este sistema, que estuvo batiendo récord durante el mes de noviembre del año 2019, super tifón Alon, el más intenso del año 2019. Bueno, esto ha sido todo de momento. Espero que te resultara interesante el video. Si fue así, apóyame con tu like, comparte el video, para que otros puedan obtener esta información. Y sin más, como siempre, yo soy Ariel Mathurel Salina, aquí en Meteorología desde Cuba, siempre, tras la pista del desastre.